El gasto total del gobierno foral para subvencionar a las formaciones políticas que obtuvieron representación en mayo asciende a 1.300.000 euros. La Cámara de Comptos ha publicado el informe sobre las contabilidades electorales de los partidos. El informe señala que los gastos presentados están, en general, correctamente justificados y que todas las formaciones respetaron el límite de gasto electoral, 424.795 euros, sin tener en cuenta el envío de propaganda electoral. Así, Navarra Suma, que obtuvo 20 escaños, declaró gastos por 427.001 euros, de los que va a recibir los 425.911 que fueron admitidos. El PSN, con 11 escaños, presentó gastos por 190.524 euros, fueron admitidos 188.729. Geroabay, 9 escaños, declaró 305.248 euros de gastos y va a recibir los 297.861 que fueron admitidos. E.H. Bildu, con 7 escaños, declaró 256.694 euros, recibe 254.009. Los menores gastos corresponden a Izquierda Esquerra, con un escaño, declaró 188.715 euros y recibe 186.915. Y Podemos al Dugú, con dos escaños, que declaró 64.462 euros de gastos y recibirá 61.925.